Aquí les hago otro homenaje al gran maestro del acordeón, Celso Piña. Ahora vamos a enseñar otra canción. Esta vez vamos a enseñar la canción de la cumbia sobre el río. En el acordeón de sol, tono de mi menor. Esta grababa la canción originalmente. Vamos a utilizar lo que son los arreglos. Y luego... Vamos a recordar otra de esas de Celso. Piña. ¡Mande! ¿Ves a traer? Sí, ahorita. Voy a tocar lo normal y ahorita se lo explico. ¿Ahora me voy? Sí. Esta parte se la voy a enseñar en el bajo sexto. Pero no está aquí en el bajo sexto. Tengo un bajo quinto. Entonces mi bajo quinto tiene unas... Solo cinco pares de cuerda. Pero bueno. Este pico es un penestre. Ok. Empezamos aquí. Y luego... Dos veces. Pro. Dos veces se repite. Voy a empezar acá. Dos veces se repite. Luego... Luego repite. Sí. Bueno, que me tenemos que tirar. Mi menos. Re mayor, mi menos. Sí. Ok. Esto fue todo el tutorial de la cumbia solo el río. Voy a subir también la segunda parte de lo que es los éxitos de Celso. Piña. Sus cumbias. Voy a subir lo que es la segunda parte también en el próximo video. Nos vemos en el próximo video.